¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que este loco, con los asesores locos, porque resulta que él ha demostrado que los asesores que se oponen mucho a las ideas de Donald Trump, él los saca, él ha sacado más de 20 creo, y lo bueno es que los saque y cuando los saca lo perrea. Hubo una que le llamó perra, negra, sucia, a una de las asesoras de Donald Trump. Entonces Donald Trump ahora, como viene la campaña electoral, viene la campaña electoral, Donald Trump, Donald Trump ahora, está creando una guerra simbólica, simbólica con China. Como las elecciones son para el día 13 de noviembre, él está creando una guerra psicológica y le está cerrando las embajadas que tiene China en Estados Unidos, se las cerró. Y también sacó el consulado de dar visa colocado en Chang'e, en China. Estados Unidos la cerró y la está sacando de China. Todo su efecto psicológico es para crear impacto que le puedan ayudar a conseguir la reelección. Pero se le va a pelear billete con él, porque realmente es una actitud loca. China se ha hecho grande porque no gasta para hacer guerra. China en los últimos años ha creado algunos misiles, pero con el objetivo de decirle a Estados Unidos, nosotros te podemos partir la madre, si usted sigue tirando loco, presidente loco, un pueblo tan noble, porque vuelvo y repito, una cosa es el pueblo norteamericano y otra cosa son los políticos norteamericanos. Los políticos norteamericanos con la política fuera de Estados Unidos ha sido criminal, pero eso es un pueblo noble. Yo sentiría enormemente que a Estados Unidos le pase algo al pueblo norteamericano, pero los locos que están llegando, están creando de forma tal que Corea del Norte, Corea del Norte, creó un cohete y le puso los nombres Donald Trump a los cohetes, porque son unos cohetes que llegan desde Corea del Norte, llegan al Capitolio, en vaina de segundo, que no le daba mucho tiempo. Usted ve hablando así de número, yo tengo que estudiar más ahora Corea del Norte. ¿Por qué quiero estudiar más a Corea del Norte? Donde está el chinito raro ese. Porque en Corea del Norte el coronavirus está controlado total. La cifra es bajísima. En Corea del Norte, donde está Corea la comunista, Corea la socialista, donde está el yun-yang, 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 cualquier yun-yun de esos se le puede decir yun-yun también. Ahí en Corea del Norte los resultados te dicen, bueno, vamos a seguir a Corea del Norte, mientras que Corea del Sur, la que sigue a Estados Unidos, la que es protegida por Estados Unidos, el COVID le ha dado duro. En Corea del Norte hasta tienen su propia vacuna, que ya los resultados están dando. Miren, por ejemplo, algo aquí que da pena. Algo aquí, le voy a leer algo de la vacuna, de lo que ha sido capaz de plantearse en Estados Unidos. Atiendan esta vaina, para que tú veas que este loco es daño que le está haciendo a un país tan noble. Miren, miren esto. Efectividad vacuna se conocería antes de noviembre. Dice ese médico, asesor precisamente de Donald Trump, que la vacuna puede ser que se utilice antes del día 3 de noviembre, que son las elecciones. Donald Trump ha producido que se aplique la tercera protocolo de la vacuna para que ya antes del 13 de noviembre la vacuna pueda salir al público norteamericano y él decir, yo he resuelto el problema del COVID con esta vacuna. Oigan a qué niveles de rastrería ha llegado este loco que quiere acelerar a la ciencia para que tiren una vacuna antes del 3 de noviembre, pero con fines no humanitarios, con fines políticos. ¿Y qué va a suceder con esa vacuna? Que yo diría como el padre Carmelo, una vacuna así yo no me la pongo. Porque cuando viene a ver, le falta alguna fase. ¿Cuál es la fase 3? Cuando inventan una vacuna, hay tres fases. Una, hacerlo en los animales, mayormente en lo que se parecen a nosotros, que son los monos, y en miniatura, los ratones. Es lo que más se parece a la estructura del cuerpo humano y le sigue los puercos. Como dijo Marino, no los cerdos, porque los cerdos es como una vaina de clase. Los puercos, los hediondos, los hediondos tienen cosas orgánicas que hasta se está usando en los seres humanos. Cuando una gente se quema, esa piel que le ponen es piel de, no de cerdos, no, de puerco. Pier de puerco le ponen. Y hay cosas de los órganos, creo que la vejiga, hay unos cuantos elementos orgánicos que se lo ponen a los seres humanos. Entonces, la ciencia primero comienza, la primera fase es con animales. La segunda fase es con la gente. Y la tercera es que hay que darle un tiempo para ver si esta vacuna no hace la función del veneno al perro, que para matarle la purga, envenenan el perro. Entonces, este señor, con su afán de campaña electoral, con este afán de esta campaña electoral, pues este hombre está acelerando, aceléreme esa vacuna antes del 3 de noviembre. Y las vacunas, hay que darle su tiempo.